Bueno amigos, seguimos aquí en el hipódromo La Rinconada, mañana fría, vale, está haciendo un tiempo de verdad últimamente así, no caluroso Lleve, escampa, sale el sol, la gripe, bueno, increíble No actos para gente que tenga alta el azúcar, que no se derriten con este frío Mira, en la cuarta va a carrera, que será de la vida de Ali, 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 alivíame, yo no sé qué es lo que va a aliviar Ali Ali de verdad que tiene su 11-16, está en el hachazo hípico, su aviso publicitario y como de costumbre Mira, Ali está, no, Ali está bien informado, muy bien informado, te voy a decir algo La semana pasada le ganó, se cayó Surco, que era debutante y que a muchos no le gustaba La semana pasada ganó Jorge H, ¿ah? No, ahí tienen la 11-16 de Ali Gallardo, tiene ciclón, tiene la palabra cancha, conseguir, tiene la palabra pote Y maneja la letra P de precisión, P de precisión más el número de la carrera A la 11-16 de Ali Gallardo, que lo vamos a tener seguramente vía telefónica Mira, en la cuarta carrera de este día, domingo, 1500 metros, carrera bien interesante Tenemos por cierto a Marlon Fernández como invitado para el programa de hoy Me decía que le gustaba bastante este callo de Queen Angel, que venía de llegar de riguroso turno Yo pienso que la carrera es bien pareja, porque también traversa, tiene cifra de esperanza con este callo Rumba King Y bueno, Ramón García no deja de tener posibilidad o esperanza de tomarse la foto con King Baco Un callo que me decía Ramón en entrevistas anteriores, de que él tenía esperanza de correr incluso el Simón Bolívar con este callo King Baco Así que yo pienso que la carrera es bien pareja, para mí 4, 5 y 8 en lo que será la cuarta del día, domingo ¿Qué opinas tú, Jairo? Yo lo voy a mandar a enviar la palabra C4, confirmen esta competencia de última hora, C4 a la 492 Entre esos 3 está el ganador de la competencia, no mire para ningún lado 4 de Queen Angel, 5 Rumba King y el 8 King Baco, envíe C4 a la 492 De acuerdo con el pronóstico de este servidor, a la quinta carrera vamos En la quinta competencia del programa, vamos a estar aquí con 3 ejemplares, también mucho cuidado en esta competencia Confirmen con C5 también, 1200 metros, primera de la polla Max Los voy a alertar con un ejemplar que vimos pasando el día jueves en el ajuste Inmenso señores, y lo trabajaron a eso de las 10 de la mañana Viento libre, el número 1, muy pendientes con este del San Remo, va a estar decidiendo Arcángel de Oro con Jaramillo, donde corre Jaramillo no hay acto, así dice Y el número 8, Mr. Maiso, entre estos 3, vamos a estar aquí Vamos a dejar afuera a Mauriño, el número 9, que la semana pasada, el día sábado Un video súper espectacular, en la última competencia, el día sábado Y bueno, repite Rengifo, vamos a dejarlo afuera De todas maneras confirmen con C5, puede ser Mauriño, puede ser Mr. Maiso, puede ser el 1, puede ser el 4 C5 a los 492 y salen de ese problema Bueno, aquí va a correr mi regalito, yo me voy a atrever de dar a este caballo Mr. Maiso, el número 8 Yo pienso que esos dos segundos que tiene a cuesta, prácticamente es un cartaval para que consiga victoria Descargo de 4 kilos el aprendiz Carlito Castillo Mr. Maiso, el número 8 como regalo en la quinta y en la sexta, el clásico Socopo Yo pienso que Tomás el Grande tiene todo a su favor Tengo a Juan Carlos Ávila, por cierto, desde la baranda Y me decía que prácticamente estaba aún mucho mejor que las carreras previas a este clásico Lo que quiere decir que entonces el caballo prácticamente es un tiro al suelo ¿Tú compartes la apreciación de Tomás el Grande? Eso es, para mí, dificilísimo que se pierda Tomás el Grande El día miércoles le tomamos 23-1, 35-48 y 62-3 en silla Con el mismo de Misael Jaramillo Este Nopa pierde, el número 1 Tomás el Grande Su perfil, regalito para todos ustedes, cortesía de la 492 Respetando el pronóstico de todos nuestros colegas Enri Padrón me decía que estuvo como invitado para la baranda el día domingo Que Mr. Pitacho iba a ganar Yo le dije, cuidado con la cáscara, oíste, no te vayas a atragantar Para mí Tomás el Grande Suerte Eso es correcto Bueno, vamos a establecer entonces otra pausa Y ya vamos a iniciar pues lo que será el 5 y 6 A este día domingo en el hipódromo La Rinconada Ya venimos con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!